Soy el profesor Javier Guerra, soy el director general del Grupo Pasos y Costumbres del Perú. La misión de la agrupación es traer jóvenes que se dedican de repente a malos hábitos como el pandillaje, la tradición, incluirlos a este grupo humano para que realmente salgan adelante. Esta es la loza donde nosotros siempre ensayamos. El reto es poder llegar primero a la final. Lo primero sería invertir en la loza. Nosotros practicamos. Fíjense en qué estado está. Poner de repente a esta tribuna. Perú tiene talento. Ha hecho que nos unamos un poco más. A mí me satisface verlos a ellos. Yo quisiera que también le den el valor que se merece a nuestro folclor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Fuerte las palmas para Pasos y Costumbres! Nos hacen sentir orgullosos de ser peruanos. A ver, vamos a colocarnos por aquí, por favor. Los felicito, muchachos. Es momento de que nuestra jueza, Dina Paucar, nos dé su opinión. ¡Adelante, Dina! Eh... ¿Cuánto ha mejorado? Sinceramente, eso, creo que no, no sé... Bueno, yo no me equivoqué en decir que sí, tenía que estar en Perú, tiene talento. Chicos, en algún momento quisiera tenerlos en parte de mi show Me encantó muchísimo Caramba, felicitaciones Si quieren votar por Pasos y Costumbres ¿Cuál es la opción? 12 Opción 12, ya saben, vía mensaje de texto Vía teléfono fijo o vía la página web Los despedimos con un fortísimo aplauso ¿Qué te ha parecido, Carlos? Retrata lo que es Perú, tiene talento Me ha dado mucha pena que no lo cerraron bien El número no cerró bien Y en esta etapa, en este momento No hay medias tintas, nada de esa media caña O es al 100 o con todo cariño no pasa Te refieres a la parte de la pirámide, ¿no? Sí, la pirámide y eso creo que desconcentró a todos Ese cierre no estuvo bueno para ninguna de las tres pilares De los tres pilares Y iban bastante bien